Los sueños sí se hacen realidad y Gilmar González lo demostró hoy al recibir las llaves de su nueva casa. Tras su destacada participación en el Campeonato Mundial Preolímpico de Botseo en Italia, Gilmar no solo obtuvo una victoria deportiva, sino que también aseguró un futuro estable para su familia. La verdad me está haciendo el sueño de tener mi apartamento, un techo para mí y mi madre, y eso es de agradecer. Mi hijo me cumplió el sueño, que yo quería mi casa propia. Me cumplió el sueño y me siento orgullosa de tener otro profesor. Gracias a la colaboración entre la empresa privada y la gobernación del Valle del Cauca, Gilmar pudo cumplir su anhelo de tener un apartamento propio en el municipio de Candelaria, donde vivirá junto a su madre. Esta iniciativa forma parte de los programas de apoyo a los deportistas de la región. Es un apoyo muy grande para incentivarlos a ellos, a darles esa alegría que tienen hoy de poder tener su propio apartamento, su propia casa. Nacido en Puerto Tejada y criado en Siloé, Gilmar ha demostrado ser un verdadero campeón. Su talento y dedicación lo han llevado a alcanzar grandes logros, enorgulleciendo a su familia y elevando el nombre del departamento.